Aquí en otros temas del municipio de León, la administración dejará de percibir un total de 43 millones de pesos del subsidio para la seguridad en los municipios debido a que la pasada administración, o sea, Bárbara Botello, no hizo el proceso de sustentación de gastos de la primera parte de este apoyo que debió ser en agosto pasado. Bueno, nuevos reclamos de la administración López Antillana, la administración Botello. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramón de Saldaña, explicó que en la visita que hizo ayer a la Ciudad de México para atender el tema, se percató, se le fue notificado que el municipio no entró en la lista de los beneficiados, de manera que los 43 millones de pesos que va a perder León se sumarán a los 138 millones que ayer se anunciaron ya como déficit para este año. Con este recurso, la Secretaría de Seguridad tenía contemplado la compra de uniformes, la contratación de servicios de capacitación, exámenes de control y de confianza y también adquisición de tecnología. Sin embargo, Ramírez Saldaña dijo que sólo se había comprometido un contrato de alrededor de un millón de pesos, el resto, bueno, pues simplemente no se adquirirá. Ramírez Saldaña dijo que independientemente de la falta de recursos federales, la administración deberá buscar la forma de cubrir este faltante para que los proyectos no queden truncos, pues es primordial el aspecto de la seguridad. Por este motivo también se buscará a través de otras instancias que se realicen proyectos como la capacitación de los elementos mediante el gobierno del Estado o a través de la Procuraduría General de la República. Parte de lo que dijo el secretario de Seguridad Pública de León. Llegó un oficio directamente al presidente de Moscú, donde la segunda administración del subsidio ya no se va a entregar, son 43 millones de pesos, no van a ser directamente ya depositados, primero porque hubo un recorte en la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, y segundo, bueno, porque hubo algunas amonestaciones que se llevaron a cabo a la administración pasada, y bueno, al día de hoy se cumplieron, pero por el rezago o por la rapidez y prontitud en la respuesta, no se pudo, digamos, estar entre la lista de los primeros.